Me voy a ir Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar, un gran amor Y así será un gran amor Y en tus ojos vi los míos, existías para mí No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Ese beso ¿No le gustó? ¿No le gustó? Erás vos En el fondo siempre supe que erás vos Bueno, en realidad yo no me quise hacer pasar por otra persona Usted se confundió y usted vino Y menos mal que me confundí, menos mal Sí Ay, Flor, cómo pude estar tan ciego durante tanto tiempo como para negármelo Mi papá dice que uno no ve lo que no quiere ver No, pero ahora quiero ver Ahora quiero ver, Flor, quiero ver todo el tiempo Quiero ver, quiero ver Tengo una oportunidad para poder ser feliz Por favor, ¿me la vas a dar? ¿Me la vas a dar? Es toda suya, don Freezer ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no soy ningún Freezer? No me ofenda, pero todavía le falta para descongelarse ¡Soy tan feliz! Freezer Va a despertar a toda la familia Ay, que quiero que se despierte el mundo entero Quiero que se despierte mi cabeza Quiero para de pensar y mi corazón Que no me deja sentir todo lo que siento por vos Vení, vamos a entrar Vamos a entrar porque hace mucho frío y te vas a enfermar, ¿sí? Vamos, vamos Yo ya estoy enfermada, Freezer Mi amor por usted No, quererme, muchas gracias, mamita, por la suelita que me diste con el Freezer Venga Flor, Flor, basta, basta, basta Dejad hablar con la planta, por favor Ay, Florcito de mi vida Contagiame un poco de esa locura que tenés ¿Y qué estás seguro de lo que me estás pidiendo, Freezer? No sea cosa que después me venga con el fliquity del arrepentimiento ¡Shh! 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 ¡Shh!